Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la catorceava parte de Redes Vallesianas Dentro de la inferencia exacta de las redes Vallesianas Estamos hablando de la eliminación de variables Primero hemos definido los factores Luego hemos definido en el vídeo anterior la multiplicación punto a punto de factores Que también le llamamos unión o join Y ahora vamos a ver la otra operación, la suma de factores Recordad lo que os dije en los vídeos anteriores Una combinación de multiplicación y de suma Lo que nos permite es eliminar una variable Lo veremos más adelante Y por eso el algoritmo se llama eliminación de variables Siempre estamos hablando de eliminar variables ocultas Para poder hacer diferencia Bien, la suma de factores es relativamente sencilla Vamos a ver primero la definición y lo vamos a ver en el ejemplo La suma de factores lo que va a permitir es eliminar una variable Dentro de un factor, pues la suma realmente nos cogemos dos factores Y sumamos y obtenemos un tercer factor Eso es la multiplicación En la que multiplicamos dos factores obtenemos un tercer factor Aquí lo que vamos a hacer es trabajar con un único factor Y lo de la suma se refiere a, bueno, pues sumar variables dentro de ese elemento Dentro de ese factor, ¿vale? Entonces, dentro de cada factor se suman las submatrices Que se obtienen al fijar cada uno de los variables posibles De las variables que no se van a eliminar ¿De acuerdo? Me explico, aunque luego veremos un ejemplo Pero voy a intentar explicarme, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un factor en el que tenemos varias variables, ¿vale? A, B, C, lo que sea, hasta N, ¿de acuerdo? N variables Y luego tenemos una más, que es la variable E Que es la que vamos a eliminar, ¿de acuerdo? Bueno, pues con la suma lo que vamos a hacer es Fijar cada uno de los valores de aquí Desde A hasta N, ¿de acuerdo? Y la variable E, pues tendrá varios valores ¿Vale? Tendrá E1, E2, E3 Pues todos esos valores se suman, ¿vale? Se suman de forma que se asocia ese valor de probabilidad Al resto de variables, ¿de acuerdo? Si se hace con cada uno de sus valores Por lo que vamos... O sea, con cada uno de estos valores Me refiero de aquí Desde A hasta N Pues lo que vamos a obtener al final son las probabilidades Para este factor Desde A hasta N Y podemos eliminar la columna E Que en definitiva lo que hemos hecho a ser colapsarla, ¿vale? Entonces, si nosotros fijamos las variables Es decir, la A le damos el valor a 1 El B, B, 1 C, C, 1 Así hasta N, N, 1 Pues para esos valores vamos a tener Por diferentes valores de E1, E2, E3, lo que sea Se suman, ¿vale? Se suman todas esas Y se asocia esa probabilidad Se pone para A1, B1, C1 hasta N1 Se pone esa probabilidad, ¿de acuerdo? Se hace con los siguientes valores Con todas las combinaciones posibles de valores Desde A hasta N, ¿de acuerdo? Y eso lo que digo es que sostiene un nuevo factor En el cual pues hemos eliminado esa variable, ¿de acuerdo? Por eso en la suma de factores Bueno, pues en definitiva Se dice, normalmente se llama suma o eliminación de variables A la multiplicación se le suele llamar unión, ¿vale? O join Y a la suma a veces se le llama también eliminación, ¿vale? Entonces, haciendo combinaciones de multiplicaciones y eliminaciones Lo que vamos a poder es, pues aplicar un algoritmo Que nos va a permitir, pues, como digo Resolver, hacer inferencias dentro de las redes variaciones De una forma más eficiente que con la enumeración, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos al ejemplo Esta es la tabla que obtuvimos en el vídeo anterior En el cual, pues, multiplicamos dos factores F1 y F2 El F1 tenía dos variables, A y B Y el F2 tenía dos variables, B y C Tenía sus propias, los factores tenían sus propias matrices de probabilidades Y al multiplicarlos, pues, obtuvimos estos valores, ¿de acuerdo? Ahora, sobre este factor El factor ABC ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer es eliminar El factor B, ¿de acuerdo? Vamos a obtener Perdón, la variable B Vamos a obtener un factor que sea un factor AC ¿De acuerdo? Que no teníamos hasta ahora Porque teníamos AB, BC Bueno, pues ahora vamos a obtener un factor que es el AC ¿Cómo se obtiene el factor AC? Bueno, pues lo que vamos a hacer es Establecer los diferentes valores que puede tener A y C, ¿vale? Recordad que son variables binarias El verdadero o falso, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer, bueno, pues es una vez fijado Pues sumar el resto de valores que tenga la B ¿De acuerdo? Si A vale T y C vale T ¿Vale? A vale T y C vale T ¿Vale? Ahí y aquí, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta La única diferencia es que B aquí vale T Y aquí B vale F Bueno, pues lo que vamos a hacer es sumar sus valores ¿Vale? T y T, aquí tenemos 0,06 Y T y T, aquí tenemos 0,42 0,6 más 0,42 Pues tendríamos 0,48 ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con TF TF, pues aquí Variable A, T Y variable C, F 0,24 Variable A, T Variable F, F ¿Vale? 0,28 La única diferencia es que aquí B vale T Y aquí vale F ¿De acuerdo? Entonces sumamos estas dos 0,24 más 0,28 0,52 Lo mismo con el resto de valores Como os dais cuenta Lo que estamos haciendo Bueno, pues es una reducción Es una matriz más pequeña ¿De acuerdo? En la cual, bueno, pues Lo que hemos conseguido es eliminar la variable B Antes teníamos dos factores Teníamos el factor AB Y el factor BC ¿De acuerdo? Ahora lo que hemos obtenido Una vez que hemos hecho la multiplicación Y luego la suma Es, bueno, pues es un nuevo factor AC En el cual eliminamos los factores anteriores Ya no necesitamos B para nada Y obtenemos un nuevo Pues una nueva tabla Un nuevo factor Que es el del cual Solo tendríamos A y C Con lo que habríamos eliminado La variable B De nuestro conjunto de factores ¿De acuerdo? Entonces Bueno, pues estos son los valores Que hemos obtenido Si no he equivocado Creo que no ¿De acuerdo? Pues recordar Que por lo que vimos en el video anterior Desde aquí hasta aquí Tienen que sumar uno Desde aquí hasta aquí Tienen que sumar uno ¿De acuerdo? Porque lo más seguro Es que estos sean condicionales ¿De acuerdo? Probabilidad condicional me refiero Entonces este y este Tienen que sumar uno Y este y este Tienen que sumar uno Si no me equivoco Así es ¿De acuerdo? Entonces, bueno Como veis No es demasiado complejo Hacer la multiplicación No es demasiado complejo Hacer la suma Lo único que tenemos que tener cuidado Pero bueno Como esto luego se suele programar Bueno, pues teniendo un poquito de cuidado Pues veis que tampoco tiene unos costes tremendos ¿Vale? El mayor coste que va a tener Sobre todo Es en espacio En espacio Porque vamos a tener que almacenar Estas tablas de matrices Cuanto más variables tengamos Pues más van a ocupar Y bueno En tiempos A la hora de recorrerlas Cada una de ellas Entonces Cuanto menos variables tengamos Menos tiempo vamos a tardar En manejarlas ¿De acuerdo? Así que siempre nos va a convenir Tener Pues tablas Lo más pequeñas posible ¿De acuerdo? Una vez que hemos visto La multiplicación Y la suma Hay que tener en cuenta Algo bastante importante En principio Hemos dicho La eliminación de variables Se va a basar en que Nosotros vamos a tener Unas variables evidencias Y unas variables ocultas De las variables ocultas Vamos a hacer preguntas Es decir Un subconjunto de variables ocultas Van a ser Bueno Pues el subconjunto de las variables Perdón De las variables ocultas Y las variables Pregunta ¿De acuerdo? Entonces En el caso más básico Vamos a tener las evidencias Vamos a tener una única variable Que es la que vamos a preguntar Y luego tenemos el resto De variables ocultas Lo que tenemos que hacer Es eliminar esas variables ocultas Haciendo estos pasos Primero multiplicando Y luego sumando Multiplicando Y sumando Multiplicando Y sumando Y así eliminando Una variable Cada vez De todas formas Veremos el segundo código En los siguientes viviendas ¿De acuerdo? Así que ¿Qué ocurre? Que nos va a surgir la duda De Bueno ¿Y qué variable elimino? ¿De acuerdo? ¿En qué orden las elimino? Bueno Pues aunque más adelante Veremos ya Cuáles son las consecuencias reales Cuando empecemos a ver ejemplos ¿Vale? Cuando veamos más ejemplos Vamos a ver más claro Pero ya os voy adelantando Que el orden de eliminación Va a ser muy importante ¿De acuerdo? Porque según como eliminemos las variables Los factores van a ser Las tablas asociadas a los factores Van a ser más grandes O más pequeñas ¿De acuerdo? Recordad que cuando multiplicamos dos Pues aquello puede crecer De forma exponencial Y luego tenemos que recorrerla Para poder hacer la suma Y reducir y eliminar la variable Entonces Tenemos que intentar elegir siempre Un orden Que haga que los factores Tengan su matriz de probabilidades Lo más pequeña posible Entonces Una buena estrategia O mejor dicho En este caso La mejor estrategia Es lo que se llama La estrategia voraz ¿Vale? Que lo que hace es que La siguiente variable a eliminar Será la que minimice El tamaño del siguiente factor a crear Lo que acabo de decir Es decir Tenemos que intentar elegir siempre Aquella variable a eliminar Que genere un factor Con la tabla más pequeña ¿De acuerdo? Eso bueno Pues hay luego Diferentes técnicas ¿Vale? Y una de ellas La Pues que se puede aplicar Casi directamente Es que cuando tenemos factores En los que hay variables Y evidencias ¿De acuerdo? Pues lo que tenemos que ir Es primero Ir a esos factores Es decir Nosotros primero Vamos a ver Tienes factores Tienen evidencias De los factores Que tenemos evidencias Bueno pues Aquellos que Nosotros O sea Creemos las tablas Más pequeñas En principio Eso pueden ser Pueden ser por ejemplo Pues aquellas que tengan Menos variables Si nosotros tenemos esta Que es FABE Por ejemplo E en minúscula Recordad que es una evidencia Y estas son variables Pues si luego tenemos Otro factor Que fuese por ejemplo Factor CE También Bueno pues En principio Sería mejor coger La C Porque sería Tendría menos variables Recordad que Cuanto menos variables Por las tablas más pequeñas Pero eso no siempre Es así ¿Vale? Porque va a depender De la estructura Que tenga la red bayesiana Y lo veremos con un ejemplo En vídeos posteriores Así que Lo que quiero que os quede claro Por lo menos En este momento Os quede claro Es que El orden en el cual Nosotros vayamos eliminando Variables Va a ser importante Y que En principio Tenemos que determinar Según nuestra Según Bueno pues nuestra red bayesiana Pues tenemos que intentar Obtener algún tipo de algoritmo Algún tipo de hurística Algún tipo de De evaluación Que nos permita Ordenar esas variables A la hora de Pues a la hora de Procesarlas Y que ese orden Va a ser muy importante Y que va a depender mucho Bueno pues puede tardar Desde muchísimo A muy poco Es decir La complejidad Para que hagáis una idea Y eso lo veremos más adelante Pero la complejidad Para que hagáis una idea Es que según el orden Puede pasar De ser exponencial A lineal ¿Vale? O al revés De lineal a exponencial Con lo que es importantísimo Entonces Para empezar Para empezar Que sepáis Que cuando vayamos A hacer eliminación Cuando vamos a elegir Pues vamos a tener que empezar Por las que tengan evidencias Eso es Bueno pues la estrategia Una de las estrategias mejores Y luego tendríamos que De alguna forma Establecer algún tipo De estrategia Que nos permita Pues ordenarlas Como digo Haciendo algún tipo De cálculo O algo Que nos permita Pues evaluar Cuáles son los factores Que tendrían menos valores ¿De acuerdo? Bien pues Ya hemos visto Bueno pues Primero lo que son los factores Luego hemos visto Las operaciones De los factores En el vídeo anterior Vimos la multiplicación Unión O join Aquí hemos visto La suma O eliminación Y también hemos establecido Que el orden Es importante ¿De acuerdo? Entonces Visto esto Ya tenemos todas las herramientas Para empezar a hacer inferencia Entonces en los próximos vídeos Vamos a ver el algoritmo Vamos a ver ejemplos Y luego vamos a ver Bueno pues un poco Lo que solemos hacer siempre Es análisis Lo que solemos hacer siempre Para ver que problemas tenemos Que mejoras se pueden hacer ¿De acuerdo? Entonces Bueno Como veis Estoy yendo más O sea despacito Si tenéis cualquier duda Pues me lo dejáis en los comentarios Como siempre ¿De acuerdo? Tened en cuenta Que precisamente El hecho de que está haciendo vídeos Muy concretos Y más pequeños Y muy concretos De alguna tarea Es para que de esa forma Si tenéis cualquier duda Sobre esa tarea en concreta Me lo dejéis en ese vídeo ¿De acuerdo? Entonces Si tenéis cualquier comentario O duda O lo que sea Me lo dejáis De todas formas Tened en cuenta Que quizás Cuando veamos los ejemplos Se va a faltar en esas dudas Entonces Bueno Ir viendo los vídeos Y si tenéis cualquier cosa De todas formas Me lo dejáis en los comentarios Si veis que me equivoco en algo Muchas veces Hago cálculos Algunas personas ya Gracias a ellos Me han ayudado Y es verdad Que alguna vez Que he hecho algunos cálculos Me he equivocado Y gracias a ellos Me he podido corregir Entonces Si veis cualquier error Que hayan podido cometer Me lo dejáis en los comentarios también Cualquier pregunta O cualquier cosa también Yo os contesto En cuanto pueda ¿De acuerdo? Me gusta que participéis Y colaboréis Ya sabéis Yo sigo Bueno Pues avanzando en esa web Poquito a poco En esa web que quiero En la que bueno Se convierta en la web Comunidad De habla castellana De intensidad artificial Pero lo voy poco a poco Porque el tiempo que tengo Es el que tengo Y encima estoy haciendo estos vídeos O sea que Bueno En fin Tener un poquito de paciencia Pero lo conseguiré Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dais a me gusta Que siempre anima Siempre ayuda Y recordaros Suscribiros al canal ¿Vale? Porque estoy publicando Tres vídeos a la semana Lunes, miércoles y viernes Y siempre Pues va a ser más fácil De estar informados Y seguir el curso Porque realmente Más que un canal Esto es el curso En el cual estoy inscribiendo Pues una serie de vídeos ¿Vale? Para poder Poder ver Y enterarse De todo ¿De acuerdo? Y poco más Ya sabéis Como siempre digo Hasta pronto